Hay un señor más o menos de unos 67, más o menos, con pantalón de azul de Adidas y una camperita verde. Le faltaba el pie derecho, los dedos, y la mano derecha, la manito. El resto estaba, porque yo entre todos los pastizales, cuando vino la policía, levanté los pastizales y le digo, no, es un hombre grande por las rubitas de la mano. ¿Cuántos creen que el tiempo que llevaba muerto en ese lugar? Ha sido que se ha muerto el día de la tormenta grande, se ha perdido y encargó para aquel lado, entre los pastos, y se quedó ahí, se ve que se infartó o algo, pero algún problema tenía en sus piernas porque tenía como todo morado, como sangre. Se ve que tenía alguna infección en algunas piernas, porque acá anda mucha gente así, de esa manera. ¿Usted dice que podría haber sido un indigente? Sí, 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 porque no lo conocemos. Acá lo conocemos todos los vecinos, todos, ¿viste? Porque andaba otro chico acá que falleció hace 15 días, con la piernita también, le cortaron los dedos por la diabetes, tanto que tomaba, ¿viste? Y todas esas cosas. ¿No tenía nada que lo identificara tampoco? No, porque la gente de ahí le revisó su bolsillo, todo no tenía un papel, un documento, nada. Y el cuerpo data más o menos de 8 a 9 días, el día de la tormenta, porque cuando fue la tormenta acá hizo desastre, cortó todos los cables ahí para allá. A lo mejor este hombre se desvaneció en la tormenta. Claro, en la tormenta, porque acá tenemos la torre aquella, que se ve allá, y hace como explosiones, por los rayos y todas esas cosas, que nos baja la torre esa. Y este pobre hombre habrá agarrado para allá, para ir a, se ve que, no sé, una calle o para dormirse, no sé, por ahí por el coso, ¿viste? Buscando algún refugio. Algún refugio. Y quedó muerto porque no estaba muerto, que lo hayan tirado ni nada, ¿viste? No había rastro de auto, pues yo conozco todo, ¿viste? Nada más que yo vivo acá y de acá, bueno, ve, viste, a la noche que entra la gente, ¿eh? Y entonces agarro y... Agarro y... Me vengo para adelante, le digo a la gente, al chico que tengo adelante, digo, mira, hay un muerto, digo, la... Uy, don Samuel, no lo toque, no lo toque. Ah, nada, digo, joder, digo, sí, pobrecito, digo, hay que tener miedo a los vivos, no a los muertos. Y bueno, y de esa manera ya vino toda la policía. Pero ella tenía un estado de descomposición importante, ¿no? Cosas que no tenía olor. Claro, porque no hace calor todavía, están todos los días frescos, ¿viste? Y bueno, y... Y después vino la camioneta de la morgue y lo alzaron, se lo llevaron. Primero, previo a eso, lo revisaron, los bolsillos, su ropita, todo. Porque estaban hasta las zapatillas, mamá. ¿Usted cree que ha sido muerte natural? Natural, es muerte natural. Pero para mí es muerte natural porque después dijo la policía que no tiene absolutamente nada. No tiene absolutamente nada.